Música Pues queridos amigos y queridas amigas, para mí es un privilegio estar aquí. Lo saben los organizadores, hemos estado un año entero, creo que conviene saberlo, querida Cati, querido Juan, un año entero dándole vueltas a esta actividad, que ha evidentemente tomado cuerpo y gozosamente, porque además con un elenco de profesores que hemos escuchado y a los que escucharemos, enormemente sustantivo, sobre todo por una persona como Marías, pues ya que no se entiende Soria, la Soria desde los años 40, cuando Ortega le dijo, tiene que veranear en Soria, ¿verdad? Por muchas cosas, entonces no se entiende Soria, como se decía hoy, por la mañana hay que poner una figura más para venir a Soria. Y ella, esta figura más, es Julián Marías, que por otra parte, si ustedes van por el collado, verán una placa, ¿verdad? En el centenario de su nacimiento, en la casa en la que, ¿verdad? Él vivió de alquiler en los veranos, y de la que nos podría decir tantas cosas la profesora Margarita Caballero, ¿eh? Luego se lo preguntan ustedes, pues, ¿verdad? Eso nos vincula a esa cuestión. Quería felicitar, ¿verdad? Por el contenido de las ponencias, como he dicho antes, y por la acumulación de las mismas, lo que hace que, evidentemente, tengamos repartido el esfuerzo intelectual y no nos solapemos en ese aspecto. Pero sí quiero decir algo, que cuando he vuelto a ver a mi querido amigo, el profesor Zamora, nos ha recordado que estando en Francia, en un congreso sobre Ortega, en diciembre del año 2005, nos llegó la noticia del fallecimiento de Julián Marías. Precisamente, ¿eh? Pues, en ese momento, imagínense ustedes lo que eso supuso, y no imaginábamos que fuéramos a estar hoy aquí, pero, en ese aspecto, ¿verdad? Marías ha estado muy presente en nuestra propia trayectoria, ¿eh? Para que vean que no es casual también que este profesor Javier Zamora Bonilla aquí, por ejemplo, o, más humildemente, esté también yo a ese respecto. Tengo que agradecer a los dos preopinantes sus actuaciones, porque asumo y hacemos nuestro, lo dicho por Ernesto Baltar, sobre Marías como intelectual libre y enamorado de Soria. No sé si has dicho eso, pero ya lo digo yo, para marcar y completar, ¿verdad? Esa libertad y esa independencia, ciertamente, de María, que luego va a ser de sus hijos también, ¿eh? De sus hijos también. Y, efectivamente, bueno, de lo que nos ha comentado Epicteto José, pues, efectivamente, esa vida sigue presente, y aquí lo estamos viendo y demostrando al respecto. Por lo tanto, hago mío también, luego hablaré de Javier, hago mío también el lema vital de Julián Marías, ¿no? Que por mí no quede. Bueno, pues, evidentemente, cuando hace un año se me pregunta qué podemos ofrecer al vicerrectorado de Soria para hacer el próximo verano en el que estamos, ese encuentro de verano, digo, pues, por mí que no quede, y evidentemente creo que la figura de María, de la que habíamos estado en ese julio de hace un año, hablando de él, pues, es enormemente sustantivo y fundamental a ese respecto. Voy a intentar marcar algunas cuestiones en esta guía sucinta. Hay una parte que no figura, que es la presentación a la que me referiré, y luego vamos a intentar marcar algunas de las cuestiones que ustedes ven ahí. Bueno, ya se ha dicho, Julián Marías nace en Valladolid, se nos ha recordado ese Valladolid de, como diría algún otro baisoletano, la avenida del Sol o el Campo Grande, ¿verdad? Y de sus peripecias infantiles en el año 1914, y luego también, bueno, se nos ha dicho de su faceta fundamental de estudiante en la Universidad de Madrid, compartiendo con sus maestros, Ortega, García Morente, Saber Subir, ya se ha hablado de ello, y no voy a insistir a ese respecto. También se ha dicho, pero voy a hacer hincapié, porque es importante para centrar la figura de Julián Marías, que el régimen franquista que se inaugura tras la guerra civil no les propicio para un Marías de mente y pensamiento cristiano, que se ha resaltado aquí, pero con una formación en la tradición liberal española, eso es fundamental. Pero, y esto es lo importante, Marías va a forzar el destino, y toma la decisión trascendental de quedarse. Ese es un aspecto fundamental de la biografía de Marías, iniciar una vida intelectual independiente, al verse marginado de la vida cultural y universitaria oficial. Ya saben que, aunque le costó, como aquí se ha dicho, es verdad, el año 1941 se casará con Dolores Franco, ella tenía 29 años y él tenía 27 años, con la que va a compartir su vida hasta la muerte de esta, en 1977, cuando contaba con 65 años, y que tanto le va a marcar. Va a continuar su vida, ¿verdad?, en soledad, como se nos ha dicho aquí a ese respecto. Bueno, ese alejamiento mencionado de la vida oficial se mantuvo hasta el final del régimen, aunque con ciertos periodos de relajamiento que podemos encontrar en la apertura cultural de la década de los 50, en donde se va a volver a evaluar su tesis doctoral, que será admitida en el año 1951, contaba Marías con 37 años, una tesis sobre un escritor, teólogo y filósofo francés, ¿verdad? También, y esto es importante saber, que en el año 64 va a entrar en la Real Academia Española cuando contaba 50 años. Por lo tanto, ¿verdad?, ahí vemos los recovecos en los que la personalidad de Julián Marías va a poder actuar en ese ámbito que le era hostil permanentemente, como aquí ya se ha dicho. En todo caso, y creo que este curso, querido Luis Alberto, luego diré por qué, o sea, además, por qué, es un curso vindicativo, estamos reivindicando a Marías dejando de lado a su maestro. Porque hasta ahora, si leemos o si profundizamos, se habla de Marías como el discípulo del maestro. Bueno, tiene entidad propia Marías, ¿verdad?, para ser el gran pensador de los años 70, en especial en ese momento al que se referirá mañana Javier de la transición, cuando cuenta Marías con 64 años y acababa de enviudar. Todo eso, evidentemente, le va a marcar. Bueno, pues al quedarse, además de Madrid, la ciudad de Soria tiene en la vida de Marías un lugar de privilegio. Ya se ha dicho sobre ello, la exposición que van a inaugurarse mañana nos va a mostrar, ¿verdad?, esa Soria de Marías tan impactante y tan importante en ese aspecto. Ya saben y ya se ha dicho que va a venir a veranear, pero no solo a veranear, sino también a hacer vida peripatética, a pensar, a escribir, ya se nos ha contado las páginas y páginas que va a escribir en Soria, a que la familia disfrute del aire libre, que lo tenía al lado, por lo tanto, Soria es una ciudad especialmente científica y la provincia de Soria, que descubre, ya saben que le trae para ver si se hace carne, ¿verdad?, los versos de el gran poeta vinculado, evidentemente, a la vida de Soria, Machado, ¿verdad?, y todo lo que sobre la provincia de Soria cuenta. Ya saben que lo importante en todo caso son esos cinco cursos de estudios hispánicos, con esa nómina, que aquí se ha dicho espectacular, viene lo mejor, ¿verdad?, de la vida intelectual, cultural, científica de España, a Soria, gratia et amore, gratia et amore, porque evidentemente les invita justamente Julián Marías. Entonces, hay que ver ese carácter extraordinario de esos cursos por dos razones fundamentales. La primera, por la altura intelectual, científica y plenamente universitaria, porque aunque no podía tener cátedra en la universidad, no va a dejar de ser Marías universitario y profesor y catedrático, y la segunda por la talla y por la valía de los profesores participantes. Un resumen extraordinario de esas peripecias lo va a formular Emilio Ruiz en un artículo publicado en la revista Celtiberia, el número 91 del año 1997. El propio Marías también va a hacer un comentario a dichos cursos en su artículo Razones líricas, que es lo que expresa porque viene a Soria y que se publicó en ABC el 20 de marzo de 1988. Por lo tanto, ese es un aspecto digamos fundamental de la propia vida de Marías. Bueno, aquí tienen, vamos a ir poniendo a lo largo de la disertación algunas citas de él. Ahí tienen esa cita, ¿no? Del pensamiento europeo y de la unidad de Europa, un ensayo del año 50, fíjense, es un ensayo coincidente con la declaración Schumann de mayo de 1950, anterior a la creación de la CECA. Y ya dice ahí, Marías, la máxima porción de la vera intelectual de los europeos pertenece a Europa y no a sus naciones particulares. Ya luego veremos cómo va a ser suyo la aportación de Ortega en su célebre libro La rebelión de las masas, según la cual momento determinado, ¿verdad? El Estado-Nación había tocado techo y había que trascenderlo en ese sentido. Bueno, pues efectivamente una de las cuestiones sustanciales es la cuestión de Europa, uno de los grandes temas de su pensamiento. Véanle ahí, precisamente lo hemos citado con Unamuno, por ejemplo, y el encontronazo filosófico, pero vital también, que va a haber entre Ortega y entre Unamuno. Debo de decir que en estos últimos meses ha sido una temporada muy prolífica en que discípulos míos han sacado libros y me he encontrado con cómo marcaba Marías que había que redactar un prólogo y cómo también marcaba Unamuno que había que redactar un prólogo. Dice, solo merece la pena hacer un prólogo si el libro es un libro vivo. Y diría Marías la labor de todo prólogo consiste en presentar al lector lo que el propio libro nos marca. Eso me unió a Marías y al propio Unamuno en esa cuestión fundamental y de la importancia. No vamos a entrar ahora, pero es muy interesante lo que pensaba Unamuno sobre españolizar Europa y el primer Ortega que luego cuando se le vuelve loca la imagen de Europa evidentemente hay que recomponer esa situación. Pero este es un aspecto enormemente importante y sugerente. En todo caso en cuanto a la cuestión europea al andar del tiempo está claro que María se convierte en el discípulo dilecto de Ortega también tiene una gran admiración por Unamuno y con Ortega y con Ortega va a promover el Instituto de Humanidad desde el año 1948 tenía Marías 34 años y fíjense ya había empezado a venir a Soria desde el año 46 y por lo tanto se convierte en el gran continuador de la obra publicando estudios y análisis sobre la aportación ciertamente de Ortega y Gasset de Ortega también recoge los grandes temas de su pensamiento y filosofía entre los más importantes se encuentra el problema de España y la cuestión de Europa no voy a insistir mucho en el problema de España porque Javier tiene mañana una ponencia extraordinaria verdad en ese sentido que es la España soñada de Julián Marías y su presencia intelectual en la transición pero para llegar a la transición querido Javier evidentemente nos recorrerá y nos seguiremos con función todo el pensamiento de Ortega con respecto al problema de España esto es muy interesante porque va a haber una serie de escritores aquí se han citado algunos de ellos a los que le haré luego mención que van a hablar permanentemente del problema de España la INE Entralgo por ejemplo la propia Dolores Franco como veremos por lo tanto esa es una cuestión fundamental Marías participa de ese gran proyecto del siglo XX español que es la europeización así como coge con entusiasmo la defensa de la unidad de Europa ya hemos visto ese artículo suyo del año 1950 por lo tanto europeización y europeísmo conjuntado forman la propia y personal dimensión europea de su pensamiento esto es fíjense en una de las fotos está Ortega también ahí le tenemos asomándose al balcón está por supuesto está por supuesto María con lo que ello implica ahora viene aquí una cita pero que la vamos a dejar porque luego la traeré a colación de cuando saque las aportaciones o los artículos de Ortega sobre Alemania perdón de Julián María sobre Alemania y que van a ser muy interesantes y muy importantes con respecto ¿verdad? a lo que el propio Ortega escribió como diríamos bueno nos vamos a quedar ahí en principio con esas dos dimensiones del pensamiento de María europeización y europeísmo ¿verdad? en la que es enormemente importante pero repito en la que no voy a insistir mucho europeización ejemplo de intelectual que trató de acercar y unir España a Europa durante el franquismo y tras la finición de este durante el periodo de la transición que mañana Javier Zamora Bonilla nos va a ilustrar perfectamente entonces hemos aprendido a no solaparnos para que podamos disfrutar todos evidentemente de ese tiempo y de lo que luego nos tenga que decir Javier mañana a ese a ese respecto pero en todo caso ahí tenemos evidentemente esa primera dimensión la europización de enorme importancia fundamental hay una cuestión que no quiero que se me pase porque esto no solamente es una ponencia sino también es presentación de cosas ahí tienen ustedes una imagen de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes de la Universidad de Alicante en la que hay una entrada de europeístas españoles y debemos de decir verdad que gracias a los profesores de Alicante que forman parte de unos proyectos de investigación en los que estamos el profesor Moratino el profesor Martín de la Guardia y yo mismo presentamos evidentemente la opción de que esa página porque era una página muy actual con políticos teóricamente europeístas de hoy mismo casi evidentemente no podía no contar con Ortega y con Marías y efectivamente ahí están ya y luego algunos otros también vamos a trabajar y de hecho la última incorporación de una colega a la que queremos mucho es la figura de María Zambrano también una figura muy conocida y muy querida en la Universidad de Valladolid porque el campus de Segovia se llama precisamente Campus María Zambrano por lo tanto verdad esa es una cuestión interesante al respecto en ese sentido bueno ahí tienen también otra disertación de Julián María sobre Europa en el año 56 fíjese poquito antes de los tratados de Roma del año 57 dice lo decisivo es que las naciones europeas están en Europa es decir que esta no es simplemente la suma de aquellas un resultado sino al contrario Europa es un ámbito preexistente a las naciones es una cuestión de enorme importancia y fundamental bueno si no la conocían ahí tienen a Lolita una fotografía de ella muy interesante con uno de sus libros fundamentales España como preocupación Dolores Franco este es un libro que se publica en el año 1960 es un libro que prácticamente coincide con toda una producción de Marías desde el punto de vista de la europización porque en el año 62 escribe Marías los españoles y a partir de ahí pues meditación sobre la sociedad española etcétera no se va a cansar de publicar bueno traigo a colación y hago hincapié porque este tipo de libros tiene mucho que ver con lo más granado también de la intelectualidad española de ese momento tengan presente que en el año 56 poco antes y aquí se le ha citado don Pedro Lain Entralgo escribe ¿verdad? España como problema enormemente sustantivo yo me eduqué más con su libro posterior a qué llamamos España pero evidentemente dentro de esa misma cuestión y que yo creo que efectivamente pues es enormemente sustantivo tanto uno como otro se lo recomiendo más actual a que llamamos España que es del año 1971 pero en este sentido no quiero pasar sin hacer mención a otro soriano de pro del burgo de Osma ¿verdad? Dionisio Ridruejo por ejemplo teniendo en cuenta ¿verdad? que Marías va a colaborar y va a publicar en la revista escorial que dirigió desde sus inicios justamente Dionisio Ridruejo por tanto ahí vemos el calado y la importancia de todos esos vínculos para que los tengamos para que los tengamos presentes fíjense algunos otros títulos los españoles ya ha hecho mención a ello España inteligible reacción histórica de las españas la España real España está en Europa pero la importancia de Dolores no nos extraña ¿verdad? que dijera Marías me he quedado solo no solamente desde el punto de vista afectivo desde el punto de vista personal desde el punto de vista marital sino desde el punto de vista de una colaboradora intelectual fundamental a ese a ese respecto vean ahí por ejemplo esta cita también de María las ocasiones perdidas de Europa que publica en la vanguardia España es ciertamente europea pero hay que añadir enseguida algo más no solo quiero decir que no intraeuropea como otras naciones sino transeuropea luego esto me vendrá a cuento cuando hablemos en el final de la disertación evidentemente de la proyección y de la creación de Occidente en la que España va a tener un papel fundamental a ese a ese respecto por lo tanto tenga justamente presente todas esas todas esas cuestiones ahí tenemos en el otro tema verdad que es el tema hemos hablado de europeísmo también es incuestionable su preocupación por la realidad europea por su idea e historia por el ideal europeísta verdad al que se suma evidentemente el propio Julián Marías Marías ha sido desde muy joven un entusiasta de la unidad europea fíjese desde cuando publica artículos coincidiendo con los padres de Europa con la generación política de 1950 eso ya nos dice mucho y bien prácticamente coincidiendo con los últimos artículos de Ortega ya saben que el último artículo de Ortega que le diga si Javier va a dar un aval al proceso de integración en clave económica diciendo que es la única situación evidentemente en la que se puede avanzar en ese momento bueno pues su discípulo pero también ya un europeísta de pro y probo que es Marías pues ciertamente también colabora en esas cuestiones fíjense ahí algunas tribunas desde las que va a escribir patriotismo europeo la ilusión de Europa las opresiones perdidas por lo tanto ese es un aspecto importante desde los años 40 habla Marías o hace alusión a la imposibilidad de la nación como organismo funcional histórico tras la segunda guerra mundial y esto es muy importante porque ahí recoge lo que había escrito Ortega en la rebelión de las masas saben que la rebelión de las masas se publica en formato libro el año 1929-30 y hay un capítulo hay un pasaje en el que dice Ortega el estado-nación tal como lo conocemos y como se fundó en el siglo XIX ha tocado techo hay que trascenderlo y por lo tanto en esa cuestión evidentemente le sigue Marías y hay una vinculación entre sus trabajos incluso en lo que escribe en intuición a la filosofía en el año 47 con la rebelión de las masas de Ortega con lo que ello implica en el año 1950 teniendo 36 años va a participar en el seminario de Europa del Instituto de Estudios Políticos Español y va a escribir el pensamiento europeo actual y la unidad de Europa incluido en su libro El intelectual y su mundo donde reclamó una unidad intelectual europea como primer paso de la unidad de Europa de esa década también es un nuevo artículo sobre el patriotismo europeo ahí tiene la carátula así como el texto el gesto de Alemania donde María sufría por una Europa y una Alemania dividida manteniendo la esperanza de una Europa unida de nuevo en ese sentido voy a voy a traer a colación la sí la diapositiva 5 porque tiene que ver aquí esta eh patriotismo europeo ensayo del año 50 y no cabe duda que sin Alemania no hay Europa claro es que ella olvidó en una mala hora que sin Europa no hay Alemania y se perdió a sí misma pero eso no es razón para seguir jugando de olvido en olvido a una siniestra comedia de las equivocaciones pero se advierte que el patriotismo europeo va germinando jovial briosa y a la vez melancólicamente en las almas esto nos suena evidentemente a la celeberrima conferencia de Ortega Europa Meditatio Coaede meditación sobre Europa que dicta en septiembre del año 49 en Berlín en la Universidad Libre de Berlín ya saben ustedes que por amor de la Guerra Fría y y de la separación de Alemania y de Berlín la mítica Universidad Humboldt va a quedar en la zona soviética y entonces los occidentales van a crear y van a fundar la Universidad Libre de Berlín bueno ahí es donde va Ortega en ese año 49 y va Ortega como si fuera un berlinés más dirá él vengo aquí como un berlinés más como un alemán más como un náufrago más de Europa ustedes son náufragos y yo también pero les vengo a decir varias cosas la primera que sepan y recuerden lo propio del náufrago esto es una cosa muy interesante que en clase a los alumnos a ver dime que crees tú que es lo propio del náufrago bueno lo propio del náufrago es nadar para llegar a la orilla y por tanto eso tenemos que hacer todos verdad nadar para llegar a la orilla eso le dice Ortega también le dice Ortega otra cuestión muy importante vengo para que vean ustedes que las ruinas en las que está Berlín Alemania Europa son constitutivas de la historia y dice Ortega porque lo propio de la historia son las ruinas porque si no hubiera ruinas no cabríamos literalmente en la historia dice Ortega por lo tanto tienen que tener eso presente y luego cierra su articulación con una cita de uno de los insignes poetas alemanes Goethe que desde mi punto de vista lo que dijo Goethe podría ser perfectamente el lema de la Unión Europea porque dijo Goethe y es lo que Ortega resalta los tuyos pueden permanecer ociosos pero quien me siga siempre tendrá cosas que hacer esa es la esencia de la Unión Europea el permanente movimiento a ese a ese respecto por lo tanto efectivamente aquí después de que Ortega hubiera hecho magisterio en la Universidad Libre de Berlín Marías ciertamente traía a colación ese ese artículo suyo tan enormemente importante y fundamental está claro que la aportación de Ortega no va a decaer en los años 60 70 en la década de los 80 en la década de los 90 y hasta el final de sus días ya he contado la anécdota querido Javier que nos pilla su muerte y su fallecimiento como he dicho antes en París bueno pues en ese en ese momento en esos años en esas décadas va a publicar en La Vanguardia en ABC en Cuenta y Razón ¿verdad? artículos como las ocasiones perdidas de Europa voy a ver si vuelvo ahí vuelvo vuelvo a esto el proyecto cristiano de Europa es una cuestión que aquí se ha hablado se ha hablado mucho a ese respecto y eso también le une y le vincula con los padres fundadores de la Unión Europea Robert Schumann con Atenagüe al chile de Gasperi todos evidentemente cristianos católicos apostólicos y romanos diríamos ¿verdad? pero para que no se nos olvide esa cuestión trascendental y fundamental Naciones sin nacionalismo un programa para Europa los europeos no se toman en serio los mitos la Unidad de Alemania que publica en el año 1990 como saben ya saben que la Unidad de Alemania fue una Unidad Express se cae el muro el 9 de noviembre de 1989 y el 2 de octubre de 1990 menos de un año después ya se ha fraguado la Unidad Alemana siempre que trato estas cosas digo para que nos demos cuenta como casi nadie es igual a nadie ¿verdad? en un pispás 16 millones de alemanes los camaradas del Este en menos de un año se van a convertir en ciudadanos no solamente de la República Federal sino en ciudadanos de el proceso comunitario de la Europa comunitaria fíjense 14 años van a tardar los restantes camaradas del Este en convertirse en miembros de la Unión Europea fíjense como la vida nos trata a unos u otros pero es la esencia como digo de la vida a ese a ese respecto aquí importante porque también Marías con lo que dice reivindica el exilio del Este es una cuestión en la que hemos trabajado hemos publicado el exilio del Este cuando acaba la Segunda Guerra Mundial cuando acaba la Segunda Guerra Mundial muchos ya no pudieron volver nunca más precisamente ayer se ha muerto un exiliado enormemente significativo Milán Kundera ¿verdad? Milán Kundera salió ya tarde pero salió otros no pudieron volver y siempre hago mención y fijo al exiliado de mi punto de vista por antonomasia porque toma simbólicamente el último tren hacia el mundo occidental que es el literato húngaro Sandor Maray luego enormemente importante por sus trabajos ¿verdad? divorcio en Buda el último encuentro liberación bueno pues ciertamente Maray sale y lo cuenta en su libro de memorias epícteto tierra a tierra enormemente significativo también a ese respecto bueno pues justamente sobre eso también se preocupa y le honra Marías está inconclusa el proceso de integración europea sin que obviamente se pueda contar con los países sovietizados del este por lo tanto va a hacer un gran esfuerzo intelectual Marías no solamente en lo que es más conocido ¿no? lo de la España inteligible sino también en lo de Europa inteligible también esa es una cuestión fundamental por tanto a la par dirá Marías la realidad histórica de Europa nos habla de un continente transitivo lanzado a europeizar otros lugares volcado hacia el mundo insistiendo Marías que su afán primero no ha sido el lucro o el dominio que sin duda ha existido sino la curiosidad el interés por lo humano por lo distinto de ahí que la gran creación de Europa y esto es fundamental al pensamiento de Marías ha sido occidente a través del continente americano y ahí cobra una importancia sustantiva y fundamental el protagonismo de España en esa gran empresa por lo tanto esa es una de las cuestiones trascendentales y fundamentales al respecto y que además nos dice Ortega la Unión Europea pertenece sobre todo al futuro aquí se ha hablado ¿verdad? del futuro esto quiere decir que tiene que nutrirse de imaginación es lo más necesario lo que más echa de menos esto quiere decir que reclama algo que se tiende a escatimar pensamiento es tan actual esto que escribe Marías que lo podríamos firmar ahora mismo querido Javier si en tu magisterio sacas un manifiesto lo podemos firmar ahora mismo porque es de rabiosa actualidad a ese respecto falta imaginación falta pensamiento para dar la mejor forma posible a eso que llamamos a eso que llamamos evidentemente la integración europea por lo tanto tenemos que tener en cuenta que María se convierte en creador de opinión de opinión pública europeísta favorable y en un gran cronista de su época no tiene fin todo lo que escribe Marías bueno ya hemos visto nos lo puso epícteto su despacho no nos extraña verdad su prolífica aportación a ese a ese respecto verdad analizando e interpretando los grandes hitos de la integración europea ello nos lleva a lo que escribió uno de los grandes intérpretes de Ortega y de Marías Reilly en el año 1977 cuando dice todo el mérito pues a un intelectual incansable con una visión siempre veraz y responsable que a la postre demasiado tarde va a haber reconocido su enorme y valiosa trayectoria en las últimas décadas de su dilatada vida pero eso evidentemente tenemos que tenerlo presente aquí tiene y esta es la reflexión final más allá de España y de Europa cuando hablamos de más allá de España y de Europa estamos hablando del occidente hispano americano el surgimiento senso estricto de occidente en lo que la aportación de España como hemos visto y cuenta y relata en cuenta y razón Marías lo fija además en esas fechas trascendentales en ese aspecto es decir que estamos hablando en cuanto a occidente en la gran contribución de España una contribución extraordinaria es decir fuera de lo ordinario y por eso no se entiende todo el trabajo que los distintos gobiernos españoles desde la década de los 80 están fraguando en el ámbito iberoamericano es una cuestión trascendente a ese respecto se va a decir seguramente muy cómodamente España puente entre la Unión Europea y los diversos sistemas pero es verdad aparte de que antes antes de eso la aportación de España a la pacificación por ejemplo delísimo centroamericano va a ser trascendental e importantísima a ese respecto y evidentemente España no va a cejar de ese momento de impulsar vinculaciones para que la Unión Europea y luego la Unión Europea firme acuerdos de asociación con los procesos de integración iberoamericano que se van a producir fundamentalmente en tres ámbitos corológicamente el primero que firma la Unión Europea es con el SICA con el sistema de integración centroamericano todo el Istmo centroamericano en el año 2012 de enorme importancia porque además venía a refrendar las políticas de pacificación que habían ocurrido antes también ciertamente España va a impulsar la modernización de otros ámbitos de integración por ejemplo el Mercosur el mercado común del sur que se crea el Estado de Asunción en el año 1991 con el que se firma un acuerdo de asociación en el cercano año de 2019 y que está dando mucho que decir porque evidentemente hay naciones europeístas de la Unión Europea reacias a confirmar la firma de ese acuerdo mientras que España siempre haciendo gala obviamente de ese carácter transitivo apuesta evidentemente porque se reafirme esa situación y esa cuestión y en los últimos tiempos también impulsando otro vínculo extraordinario con la alianza del Pacífico si me acercas porque se me había olvidado traer una cosa y con esto voy terminando profesora Caballero pero no quiero perdón no quiero dejar de mencionarlo gracias esta es una última publicación hecha en Chile además ¿eh? la integración iberoamericana SICA y Mercosur y europea ante el caso de la alianza del Pacífico ¿eh? cuestiones en las que se están trabajando y en la que España es paladín bueno queridos amigos queridas amigas si ustedes abren un atlas histórico ¿eh? verán que sin solución de continuidad desde el río bravo río grande para los yanquis río bravo hasta el estrecho de Magallanes hay una unidad territorial absoluta México miembro de la alianza del pacífico los países del SICA del Istmo Centro americano ¿verdad? estos a su vez con Colombia miembro de la alianza del pacífico Colombia con Brasil Brasil con Paraguay Paraguay con Argentina es decir el Mercosur sin olvidarnos de Chile también miembro de la alianza del pacífico extraordinario otra cosa es en lo que gastan el tiempo los dirigentes de los países iberoamericanos pero imagínense ustedes que se llegara a acuerdos para impulsar las relaciones entre los tres sistemas de integración desde luego evidentemente el carácter transitivo de España sería de extraordinaria importancia y evidentemente hoy Marías vería también cómo la Unión Europea apuesta y aporta evidentemente por un terreno que les propio que es el terreno de la integración fuera de sus propias fronteras todo eso nos lo ilustró y todo eso evidentemente nos lo marcó Julián Marías en esta prolífica actuación europeísta que evidentemente por sedimentación ¿verdad? va ampliando la visión que podamos tener de hoy desde que hemos comenzado a hablar esta mañana y con lo que seguirá por la tarde y con lo que seguirá mañana bueno me parece que es la hora que se me había marcado para reflexionar con ustedes y queda claro que si tienen algo que decir o que plantear estaré muy feliz de que así sea para mí estar en Soria tenganlo presente en este encuentro es una de las cosas más satisfactorias en una trayectoria de un año que se dice pronto muchas gracias aplausos 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 y y Gracias por ver el video.